así me recibes así nos recibes con otro motor se hace con otro motor, otro carcaje y con otra dueña el feo, el feo dice dice que otra dueña que no le pise tanto porque le meten la chancla macizo y que el suro no es para eso que este suro es de lujo pues si por algo la tenemos por algo la tenemos en una cajita de cristal chingado ahora tengo el Mustang parado por esta pieza del clutch esta es la problemática por esta pieza no he gozado del Mustang no creas que quiero chocar si mi carrito está recién pintado no le sirve el aire el del sur está bien perro que no damos una ya por eso lo vengo a dejar para que este caro no la van a 3 flojera ahora cuando? entonces que ya quedo? B16 ah cuanta un Bugatti me dijeron le encargué el del Audi el R8 pero me trajeron el del Ferrari el F1 fue el que fue el único motor que le cupo y pues ahí está pero no te la rifaste con la limpiadita Cristianera tienes que limpiarla como en medio como que nada es lo que falta para allá va así como está aquí así va a quedar todo porque hace un año lo recibimos para mañana enterito y el mofle y el mofle porque está caidón el de este taller se va a ir a otro taller mirale 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 el taller el mofle el mofle está más caído que el Bitcoin oye bobo ya subió ese no ya cayó que? se lo va a llevar ay quien se lo va a llevar? ya extrañaba también ya vea te gusta lo que me mates ay quien se lo va a llevar? llévatelo no a quien se va a prestar? no sé oiga lo regalamos a ver el de la bici el de la bici no quiere ir en carro en vez de bici le vamos a proponer algo no te la llevas tu no te la llevas tu le falta barrio a mi pa le se lo proponemos? le cambiamos el sur por la baica si o no? pero por el puñal que nos lo entreguen y ya está nueva compa no quiere que le cambiemos el sur por la baica? será bueno si y si le pierdo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj cuando yo iba en el taller de electricidad en la prepa me encargaron embobinar un motor y no sabía no no pudimos el equipo lo pagamos y aquí nos lo hicieron bien bonito y nos pusieron 10 pero hicimos trampa ni modo pero le hicimos la lucha cuando no pudimos ni modo ni modo que no sacaron la chamba esto va a tener el favor y león en aquí trabajamos qué hermoso todo mi cargador vamos a tener que poner la vallita también de motor porque bien tiene más bonito todavía oye pues te va a conceder el honor de prestarte el sur porque después dice que están gastando que patina como cinco cuadras seguidas que llega siendo como moto ponle la de goma y iniciamos un nuevo blog venía dormida en el camino por eso yo vengo medio aflojerada vamos a adornar el suru de navidad para que se queden viendo a ver cómo quedan ya no los acaban de entregar según ya está el chingazo nomás le falta arreglarle el mofle caído pero está el chingazo del suru miranda venga su madre un caliente él le va a dejar el aviso o qué él le va a dejar el aviso y tu mamá sí dice que si vas un mandado con ella sí si no quieres nada ahí la verdad estoy muy cansada oye miranda la gente me comenta que en la posada dicen quien no agarra cura cuando la miranda le dice el grío papá es que nos estamos entrenando estamos entrenando para cuando vamos a 24 horas siendo papá la miranda tiene como 17 días la miranda tiene como un bella entrenando ya lo saben muy bien ahora lo hubiéramos hecho ese blog es cierto una noche siendo papá de la miranda miranda pero si vas a dormir con nosotros y todo en culiacán en culiacán también es que me dice acá rato ya pedí permiso me dice ella está inventando el blog ella sola me está diciendo todo ya pedí permiso para dormir allá en culiacán me dice y yo qué allá era el blog con tu hermano no creo que me presenté el bebé para allá y si no se lo prestas a tu mamá se lo prestas tú a tu hermanito el día que vamos a hacer tus papás te voy a llevar a clases de baile ¿está bien? ¿si? ¿si aceptas? porque a la miranda play le gusta bailar mucho si es buena para el baile se quedaron más que la Shakira ¿verdad? jugamos un mandadito entonces vamos pues y ahorita volvemos oigan valió madre el seguro otra vez el abanico ah ¿no lo conectaron o qué? si pero no jala tiene que ser directo voy a tener que ir por los cables para conectarlo directo eléctrico eléctrico capaz se le quema la luz ahorita no creo no creo ahorita voy a mirar la sorpresa ok el zapatito por ahí velo es el que compraste en Estados Unidos si la vamos poniendo una vez que perro y lo siento bien chilegal no lo habías agarraba no la de Jairu mandala ahorita a la lake le creo ¿si? si ¿tienes cuenta que la familia peluche va a ser? para descanse Benito ¿si te gusta eso o no? Benito no sabe la familia peluche yo me quedé ¿qué piensas? ah dios madre desde la secundaria no veo tele yo sabía que existían los programas pero yo no lo miraba es que son señulares ándale yo pensaba que era lo mismo vamos a inaugurarlo ¿te gusta valentano? ¿quién? nos tienen caliente el plebito volado ah eh el peluche le digo ¿te gusta valentano o no? ¿quién? rapidito se fue por una morrilla ¿quién valenta? ¿cómo? venga su madre y en tu casa en tu casa pero ella pero ella siempre estará en tu corazón o no? si si pero es mi amiga ella es mi amigo pero yo también ¿quién es tu amiga? ¿te mandó a la friendzone o tú la friendzone? te mandó a la friendzone entonces ella ella primero pero va a ver compa ya que este tema grandecito le van a rogando a la yesiquita la yesiquita yo sé compa te va a rogar ¿por qué no le hice caso al valente? cuando sea jugador profesional ¿por qué no le hice caso? y si la yesiquita parida con tres plebes soltera plebes regados soltera oye valente y si no te ruega y si no te ruega le va a andar diciendo a toda la gente el valente era mi novio antes a todo el mundo si no hubiera el valente era mi novio mi mamá así iba a andar presumiendo por todos lados ¿también? la yesiquita anda armada es de juguete plebes es de juguete plebes es de juguete para un video a ver Dani pues vamos a inaugurar esto ¿de qué video? es la del llamado es la del llamado ay que hermosa la chloe la chloe es muy buena la chloe es muy buena yo lo puedo manejarle yo lo puedo manejarle sí ese mace que ya tiene verdad si le tenemos que quitar este el quitar sabe para todo todo bueno o valente podrá ay 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 que quita tal a ver que intenta el valente tal lo tengo gente a ver si te metió hoy se metió con la humedad a Dani ya no puedo ¿ya? sí 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 puedo a ver por la vida ¿eh? ¿lo de usted una vez? ¿este? ¿este? te humilló ¿está de chilo? sí chale me humilló a ver si ahí vamos a estar pendiente ¿no le irá a quedar? yo creo que sí tú deténselo de un lado es que se resbala tú deténselo de un lado ocupamos un Cristian aquí ocupamos una yuca ocupamos una yuca ocupamos una yuca ¡eh! ocupamos una yuca ¿cómo que estaba chiquito esto? no le irá a quedar y para aquí carro ya sé o sea si no le queda el sur yo creo que lo usan para la película peluche ahí va familia peluche ahí va para un espargo ay no me digas que no le queda ¿cuánto costó? no es el precio sino que se encariñaron con él sí ahí va y lo atraemos desde lejos ahí va ahí va hay quedó hay quedó hay quedó ¿qué es esta perro? desde Estados Unidos desde Estados Unidos vámonos vámonos ay no te va a rebalar porque pues se agarra bien la perro ay yo lo voy a poner ay grillo y le puede echar perfumen que esté perfumadito porque esto agarra olor si el zapatito ya está conmigo ¿cuántos zapatos? ese se lo regaló mi papá ¿cuánto zapatos? está arriba de él ah tú estás arriba de él está arriba de él ah tú mira la plebita o sea que ya está perfumado ya es pero estoy arriba de mí pues eh mira esta plebita lo que trae eh es de mentira esa no te la crees ya sé es de postas ¿verdad? pero ya ni sirve para nada es la de que usábamos en el video de la llamada a eso te dio Dios los dientes va Valente si la frase se le dio tu compadre ahí está allá ya terminé Valente es una yuca también no la salió pa' al día me chisteó ahorita aquí me risteo espera luego quito y así no me da ahí está ahí está ahí está mirando también los ojos me van a intercambiar el sombrero a ver es que es que tienes que decidir el estilo no el sombrero está más chilo quita el poncho quita el poncho el sombrero está más chilo quita el poncho pero este es el colguije espérate el no traeme cate ah este es aquí está mira quita el sombrero café no no el de niña quita así o así un sombrero y un tenis quita el café si quita el café ¿cuál es el café? ese este yo lo veo negro o polo este en el medio es lo que yo le pregunté pero dicen que aquí mira estos son abanicos que estos no van a tener un abanico como el de tu casa así ah pues si puedes traer los dos Daniel si es cierto ahí está ahí está no? ahí quedó ahí está pendiente un montón de cosas que le caen entre más corriente más ambiente le falta lo navideño el de peluchito aquí y luego también peluchito aquí y los asientos están muy bien están muy originales tiene que traerlos es cierto vamos a manejar esto mira la yuca este ahora es eléctrico echó a andar directamente en la abanica hizo girar de tensión hizo girar de tensión dejó sin abanico aquí el ringo le quitó el abanico el ringo de acá la va a arreglar también esto se conecta en caliente se va a arreglar esta mira ahora ya anda jalando ya la abanica o sea si sirve la abanica la yuca wey la yuca wey lo que se hace wey a ver la plebada explícale ponchola por qué le hicimos la yuca wey es eléctrico qué madre es chofer garbancero es mecánico garbancero es chef ayer me hizo los garbanzos no le entiendes todo pero por qué yuca wey explica la gente porque la yuca en la baraja vale por la que sea pues cuántas traes dos paris la yuca ya ganaste vale por lo que sea en el dompe o sea es como un comodín para que la gente entienda es un comodín la yuca pues entonces y ni modo no hay ni modo mira ahí está la resulta va a bajar igual va a bajar igual va a bajar igual que hay comparen A ver, Cori, aponte ahí. ¿Me voy allá atrás, Cori? Sí, está allá con el Cori, Dani. Pues ya lo besaste. Y allá adelante, ¿qué pasó? A ver, la cara del Cori. ¿Te besó o no te besó? El Pocho me besó. Me dio un beso. El Pocho es mi foto, güey. El agua es mucho bien foto. ¿Cuál, verga? Aquí ya vamos. Aquí, bien al lado de alguien. Mira, hija, lo que está pasando ahí enfrente. ¿Qué? ¿Qué pasó, Miranda? Así como tú lo decías. ¿Ah, sí? Te descubrieron. Te descubrieron. Que se andaba acabando la camioneta. Ay, se nos clave. Estás pesadita, ¿verdad? Oh, oh. Estás pesadita. ¿Cómo íbamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para ti, Lala? ¿Para dónde vamos? ¿Quién sacaba la soca? No, mamá, ¿para qué no vamos a sopear tanto? Ya, estamos pesadando. Bestias. Estás pesadita. Estás pesadita. Estás pesadita. ¿Para dónde vamos? Vamos a... ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí la morrita de Cristian! La Ale debería ir aquí, aquí enfrente. La Ale debería ir al canto del poncho. ¡Que el Cristian arriba de la Ale! ¡Ey! ¡Ven por mi casa para acá! ¡Ven eso Cristian! ¡No, no! ¡Ahí te voy a dejar! Sí, cuando... Sí, cuando... Sí, cuando íbamos... Sí, cuando íbamos al panteón, la Ale quitó a la mamá del poncho aquí enfrente para irse a ella. ¡Claro! ¡Ya se come! Tú, Dania, que la Ale se suba arriba de él, y que el Cristian le enseñe a manejar. ¡Ey! 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 ¡Dame una tortilla! ¡Vamos para que me dé clase, no! ¡Me quiero enseñar a manejar! ¡Ahí van a ir a ver esta! ¡Cabrón! ¡Ya pasó Halloween! ¡Hola! ¡Cabrón del encaje! ¡Ey, chabrón de allá atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quién! ¿Este? ¡El Cori! ¡Chulo! ¡Cabrón! ¡Cabrón de allá atrás! ¡Ey, chabrón de allá atrás! ¡Ey! ¡Puede un allá atrás! ¡Cabrón de allá atrás! ¡Ay! ¡Qué le dije! ¡La Niquil se agachó! No, ya me quedé para pasar un paraje con mi novio Cori. ¡Ey! Ya están todos contra todos Está muy fea esa vista Nosotros ahora agarramos esta semana Estás jugando como se iba a cenar Mañana hay entrenamiento Es mirandita Es mirandita Es mirandita Es mirandita Chófer Por ir abajo ¿A mí? ¿Por qué? Yo necesito chófer Sí Le voy a decir guapo también No ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Del calzón Se están riendo los calzones de tu novia ¿Por qué no la desciendes? Ni yo le mido a los calzones Para que te des una idea Si están de ese tamaño ¿Qué me recomiendas usar este año? ¿Rojo o amarillo? ¿Qué significa? El rojo es dinero ¿El qué? Rojo es dinero y amarillo Oh no, rojo es amor y amarillo es dinero Pues amor ya tenemos Sí me gusta Voy a poner el amarillo Amarillo No por aceite por favor Lo tengo ¿A qué venimos los puestecitos? Buscando luces para el sur Lo vamos a poner Pero luces de navidad pues de los pinitos Vamos a ponerlo bien bello Oye pero si nos encontramos otra cosita también se la pueden pegar No hombre la miranita va a volver a salir No hombre la miranita va a volver a salir Cuerno con la valla Lo que quiere mi hermana ¿Quién es tu hermana? Ella es que ella no me dice nada Oye es cierto mirandita que tu mandas a pedir con ella con la Jenny Pelea Le ves pobrecito un niño pero nos vomitó Miren andamos así cochinos pero miren ¿Quién nos vomitó? El niño se sentía mal y nos cayó a todos los pies No wey yo venía caminando y dije que el niño vomitó O sea perdón perdón al niño pero yo lo primero que hice fue Así me volteé o sea porque así soy yo O sea a mí me da mucho asco pues pero pobrecito Pregúntale Pregúntale Oye también está buscando Oye no Ya te está mandando Pregúntale que hice Ya pusieron el pinito Oye que lo vas a poner a mamá Oye y este no No hay más grandes de este De rosa Que es ¿Qué pediste ahorita? Churros con chocolate y leche Qué rico Mira Delicia Dania ni esquite nada Yo traigo uno más Por ando una cintia Pero esa cinta hay parte que fregui Doble pegamento Pero aquí se le llama doble cara Y la Dania contesta cuando preguntamos Vamos a buscar una Déjala que diga ella ¿Qué dijiste? Que ahí traigo una al lado O sea yo No dije que lado No dijiste Señora le dijo doble cara a la niña Pinch y vieja O sea que ella es la doble cara Imagínense Cuídense Dame un comercial Ya que el luce dice el video Y que retrasado anda Una cobija No pero ya no gocean La cobija de la Frozen Y también se la damos para la niña Para la niña Y también para la suegra Este es la verdad Muy enamorada Muy enamorada Dile algo al santa Pídele algo ¿Qué le vas a pedir al santa? A ver Te gustemos cooperar Si santa pediche anda completando Anda completando Pues si Dime que vaya y lo compre con 5 pesos ¿Qué le vas a pedir al santa? Ajá Ay yo lo conozco Ay a su madre Valió madre Ya lo descubrió el Santa El famoso El único El extraordinario Valentito Uuuu Era bien famoso wey Si le van a llegar regalos o no? Si muchos regalos esta mas pesado tu que el santo claus hay que levantarlo hay que levantarlo hay que levantar otro santo claus para que nos traiga algo la mirando la mirando ay Ale que chilo hay que hacer así el reciclo esta grabando no le agarres el de nuevo al santa dile adiós santa que me va a traer te amo mucho si te portas bien santo claus te va a traer regalo y te va a traer carbón una bolsona de carbón como para hacer carne asada si que me va a traer una muñeca le dije yo no juego con eso entonces un teléfono ay Ale y la plástole ahí para que vaya la luz esta es de la no pero ahí ahí no puede que el gatillo este como valiente no que muy valiente no que muy valiente no valen mas placos en el que caen todos la llave la llave la llave la llave la llave la llave no el que cae mas es la pistola es la cámara es la cámara es la cámara creo que no los conocemos así de camaradas pero estamos en la familia no hay muñeca no los conocemos y esa pistola y este y este y este y la guacala calala oiga este es el que vende esto si moda este es el toque y este mas si estas son las chicharas pero cual te va a traer estas son mas bravas estas son mas bravas pero cual es mas bravas calale es que si prende esto va a servir el toque esto te tumba pero calalo es como defensa poslavia debes de calarlo si prende eso sirve el toque este no da toque este no sirvió este no sirvió pero agarrote te la voy a regalar a los siris te la voy a regalar es punto verde para que te defiendas ah bueno defensa personal te puede servir para que active la chichara si mira tiene que ponerle un poquito o no? si ahí estaba pendiente no venimos a esto cuando andes cuando andes este gusto ahí lo van a ver en los videos donde crees que lo vamos a poner ese? donde crees que lo vamos a poner? en las paredes su casa en el sur en el sur si oye que es ese ¿Qué estás limpiando? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntales aquí, porque yo ya sé. Cuéntales aquí por qué. Porque la cintura me regaló, me regaló uno. Me regaló uno y le dije que si lo podía cambiar me guía así. Aquí los postecitos, ¿verdad? Aquí les encanta venir a sus postecitos. ¿Cuál puedo agarrar? ¿Cuál les gusta más? A mí me gustó más como este, porque está como brillosito, mira. Pero también este gatito se ve como muy bonito. Háblale a la Dania. Dania, ¿quiere tu opinión la Mirandita? ¿Cuál mano quieres? La derecha. ¿O cuál te gusta? No sé cuál elegir que les regalaron uno. Este, así. Este. Ah, sí, ese Mirandita. ¿Cuál? Ah, bueno, ¿te gusta? Este lo dejo. Gracias, Mirandita. Gracias. ¿Qué dijiste? Ve la frente a la... Mirandita, ve. ¿Qué dijiste? No, no, tiene que ir. Dijo, mira. Este es mi refresco, dijo. Pero es Mirinda, no Miranda. ¿Qué haces leer, Mirandita? Pero parece. ¿Qué dices? Mirandita, nunca grabo la Mirandita cuando dice las cosas. Me tengo que hacer que lo repita porque de verdad me dice todo, pues. ¿Qué dijiste? Mirandita. Mirandita, bien, pues. A mí no me gusta el güerito. ¿No te gusta el güerito? A mí me encanta. Sí. ¿Y qué más dijiste? ¿Y qué más dijiste? A mí no me gusta grabar. A mí me encanta. Esa es el pedo, porque corrimos y es el ámbito que traíamos. Grillo. Grillo. ¿Qué fue? Vámonos, Riquira. Y el otro día, sí, se para el otro lado, mira. ¡Eh, amo! ¡Eh, ale! ¡Eh, ale! Oigan, ya convertimos en discoteca el sur 1. ¡Eh, ale! ¡Eh, ale! ¡Está mamalón! ¡Eh, ale! ¡Punchis, punchis! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, ay, caigan a la discoteca o qué! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vámonale rascadera! ¡Eh, ale! ¡Qué nada, finitos! ¡Pásale, pásale a la disco! ¡Métete por ahí, ale! ¡Ale, abro, pon! ¡Ábrele, ale! ¡Ábrele, ale, ale, ahí! ¡Eh, ale! ¡Punchis, punchis! ¡Eh, tic-toc, tic-toc! ¡Eh, eh! ¡Perrea, perrea, perrea! ¡Perrea, perrea, perrea! ¡Perrea, perrea, perrea! ¡Ah, tic-toc! ¡Ah, tic-toc! ¡Ah, tic-toc! ¡Muy, tic-toc! ¿Qué tal? ¿Se está poniendo perro en su mano o no? ¡Sí, güey! ¡Ah, perro, perro! ¿Donde está el perro? ¡Mira el perro! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ey, ale! Traemos una antrona aquí, compadre! ¡No, la pura música nos falta! ¡Ey, la de punta está bien perro! ¡Tocs me! ¡Mi cuerpo es Tocs Kale! ¡Cuerpo es Tocs Kale! Bájense, por favor, porque el Cori me va a llevar una cita. ¡Ah! ¡Qué! ¡No, no! ¡Qué corico! ¿Por qué no? ¡Sí, pero yo lo voy a llevar! ¡Ah, ok! ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Y? Pues tú piensas. ¿De qué piensas? ¿Tú a dónde quisieras? Si tú dices, no, pues voy a llevar a la daña, a la que se llevara tal lado. O sea, ¿a dónde sería? Le gusta un chingo la delote, güey. O a los tacos. A los tacos. ¿A los tacos? ¿Por qué los tacos? ¿Le reservarías una mesa y todo? No, 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 no. ¿Pues le reservarías una mesa y todo el rollo? Es que no te tiene. Sí. ¿Y una coquita no puede faltar, verdad? ¡Una coquita no puede falta! Pero después, aquí les vamos a poner las luces al sur. lo hemos grabado este video como en 7 días y todos los videos que van a ver, pero, pero pues sí, pero así puede y así yo opino, yo opino, o sea, de todos los bordes diseñador también, diseñador de lujo de carro no me invitan pues, no me dicen nada hace rato pero tú ya no quieres salir en nuestros videos y ahora nos cobras el doble el grillo me dice que no puede salir en nuestros videos o sea, no te quieren, no es cierto, no es cierto a ver, me estás defendiendo aquí mi compa Valente va no es cierto ¿sabes que es mentira? están difamando a los plebes vamos a hacer una marcha masculina ¿y ya se dieron cuenta de algo? ¿del suro? no ¿ya te diste cuenta? te digo que él se lo acabó te digo que él se lo acabó ¿para dónde vas? ¿qué le hizo? no, pues todo el día pi, pi, pi hasta que lo dejó mudo, pues lo dejó ronco hasta que ya no sirvió, ya se acabó ah, pues ya ay, apendejote mi cuerpo es toe screen mi cuerpo es toe screen acarícialo oye, tú no puedes cantar eso ¿por qué? ¿cómo le dices que tu cuerpo es toe screen? mi cuerpo es toe screen para ti ¿qué es eso? ¿qué es eso? es que, o sea, hace pintadito el pelo no es que para nomás es una pantalla táctil, pues, pero se refiere que el opuesto el valente lo cuida el grillo porque cuando vamos a la calle me dice el valente no vio, no vio, me dice si pasa una morra, si guapo si pasa una morra y la madre rápido va no vio, eh no vio, me dice ay, es mi defensor y cuando le piden saludos no vio nada cuando llega acá una morra y le dicen una foto, una foto y la madre así el valente y está pasando algo ahí dijo, si lo tengo está ajustando el cori está bien el cori está bien el cori está bien el cori también me ha dicho el cori no sabe de qué está hablando el cori no va a decir que sí el cori no sabe de qué está hablando yo aquí ocupo unas tijeras a ver, ¿y dónde están? con la boca viejo con un cuchillo de otro porque viene pegamento acá y se va a hacer bien y un cuchillo trae aquí no sé qué figura le hizo el cristian aquí enfrente es el esquino, es el esquino al revés mira quién está ahí ¿quién está ahí? unos muñecones a tu madre da miedo esa madre ¿y cómo se lo presta? son unos acelerados y arremalgados arriba de un suru si te presto el muster en estándar lo jala no, grillo me da miedo no, el muster se hace la traviesa no me trajiste el suero tío cómprame un suero porque me voy a folear el que dijo la Ale yo lo voy a consentir la neta plebe estamos explotando el cristian últimamente la verdad lo tenemos chameando aquí donde sea el vato lo que ocupemos ese es el cristian cristian si nos puedes demandar wey se va a donde sea la FEPAD nos puede demandar el cristian cualquier rato si, como no me traen para todos lados me están desgastando hasta morra me consiguieron van a casar abuso laboral laboral abuso y explotación laboral para el cristian hay esto adentro esperen la revelación del sexo de doña corica doña corica venga para el video esperen su revelación de sexo cuéntale la gente cuantos meses tiene tres tres meses osea que a los cuatro o cinco meses cuatro a los cinco a los cinco a los cinco vamos a hacer una revelación del sexo ayudarle pues con su fiesta pero no se donde voy a traer suete de rosa en su casa y ya sabemos que quiere a ver ustedes sinceramente que desearía tu que quieres corin cuatitos lo que sea cuatitos o que no niña niña para que el corin sea el hombre de la casa o que si pero el quiere el niño tu quieres un niño corin ¿Quieres un carnal? paso a papearlo un carnal bueno yo quisiera que tuviera un niño a que sea el coriquito pues el corico es el corico ¿y tú ala? yo niña niña ¿tú? para que el que el que el cori la cuide yo niña que se crea niño ah a tu madre ¿está bien? va a ser de madrosa la cabrona bueno pues esperen en dos meses más en febrero la revelación del sexo a ver si va a ser una corica o un corico o una empanada la gana una concha ídolo ك loca ¿te registeularia? ¿te registe? no me lo perdié eso ok Pauli ya me contaste se rio por el frío por el carco carcan muy ríg bell otro vamos con otro si le matan el pino el pino ¡Qué perro! ¡Se ve bien perro! ¡Ey, en frente! ¡Qué chingón! ¡Qué perrísimo! ¡Hola! ¿Y el coño ahí? ¡Faltaron otras así por aquí! ¡Qué perro! ¡Qué perro, la neta! ¡Cómo Pablo lo ha traído todo diciembre así! ¡Sí, qué perro! ¡Qué chingón! Gracias, gracias al Cristian ¡Eh, dale una vuelta de allá para acá! ¡Fáltanos de adentro! ¡Fáltanos de adentro! ¡Ah, es cierto! ¡Tenemos adentro! ¡Fáltanos de adentro! ¡Ahí está, Ida! ¿Se mueve? ¡Ahí está! ¡Yale! ¡Ahí está, Ida! ¡Pon, pon, pon! ¡Con mi cuerpo! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Me causó! ¡Eh! ¡Qué perro! ¡Me causó conmigo! No, pero sí, sí, queda porque es lo del navideño Es como que tu tono, tu estilo rosa y el toque navideño ¿Y no se descarga el carro así? ¡No! ¡Espera en la segunda parte con lo demás! ¡Ah, perro, la neta! ¡Está chido! ¡Perrísimo! ¡Me encanta! Para ir a dar la vuelta en él Que ahorita ya es el día que todo el mundo... ¡No lo presto! ¿Eh? Si no te vamos a pedir prestado Te vamos a robar Lo vamos a agarrar ¿Lo va a tener aquí el Cristian, Dani? Aparte Ni modo A ver Cristian, nomás no te volteas en él No te tocaba, la neta No te tocaba La neta Porque es muy volteador Le voy a poner una calca que diga No subo gorda Ándale Me va a hacer un parón, la neta Y la otra Ya me aguité, no voy a subir No estuvo gorda Y abajo no juegas Yo me quería subir ¿Eh? Yo me quería subir ¿Por qué? Sube hermoso el carro No, no ¡Ey! Luego Para los que no saben El Cristian tenía una Cherokee Y se volteó en ella ¿Vean? Un poquito Hace poquito El pedo no es que me voltee Es que le dije a mi mamá Por la neta voy a dar una vuelta Pero al pedo que di 5 Dio 5 pues Y como el plebe no sirve para nada No le pasó ni un rasguño Nada ¿Ah? Naya Nada Ah no, sí Un arruñido Cualquiera Servirá o no servirá al plebe Porque no le pasó absolutamente nada Comenten abajo Si dicen No, es que No, que ese Aquel vato se golpeó macizo ¿Por qué? Porque es una persona estudiada O lo que sea Por inservible Nada le pasó Limpiecito No puedo decir eso La neta porque Y el Cristian haciendo de todo Le entiende a todo Le entiende a todo Y lo que no lo inventa Pues la neta Aunque le salga mal Pero ahí lo hace Tienen allá los jueces Tienen que dar unas opiniones A ver A ver ¿Dónde están los jueces? Porque se acerquen ¿Jueces? No, nosotros lo quedamos aquí Porque tienen que acercarse A ver No, acérquese para acá A ver, ¿qué pasó el juez? A ver, ¿qué le faltó? A ver, una pose, una pose, una pose Una pose, una pose La chinita de Rep Furioso La chinita estaba ¿Estaba qué? ¿Estaba qué? Es que cantaba una ¿La chinita estaba qué? No me acuerdo No, ya sé si algo La chinita estaba cochina Y no sé cómo más Cochina ¿Cuántos? No me gustó tanto Como ver el peinado Sí, sí levanta como unos 5 por cuadra El peinado El peinado El peinado Cabe 2 por asiento ¿2 por asiento? Sí, no 8 Apenas los soñadores caben ahí, yo creo Tenga, tú me traes malo de lado Es que voy a agarrar puro mamado No, no voy a agarrar más malo Y esta es una indireta para Cristian Porque le va a ir con la Dania Que ocupamos un seguridad mamado Porque flaco no quería Y Cristian se sintió ese día Está sentido con la Dania No, no, no O sea, está bien Está bien, está bien Digo que de propósito año nuevo Se iba a inscribir al gimnasio Y cuando esté mamado Bueno, el pedo también No, eso vale verga Perdón Eso vale madre El mamado no sabe lo que hace Eso lleva Eso sabe ¿Lo que qué? El mamado no sabe hacer lo que hace El mamado estará mamado Pero no sabe lo que hace Pero sí sabe hablar Si se habla primeramente Eso no sabe hacer Milagro Eso no sabe hacer El mamado Es que me pone nervioso Dale Dale un abrazo dale De feliz navidad Un abrazo Eso 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 no sé Pero allá en el forum La besó el Grinch Está bien Ah, pues eres tú Que andaba allá Y luego Qué bueno Y yo Tiene verdad ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Y ya que se había ido Dije Bueno, el mamado no sabe hacer Lo que yo sé hacer O sea, vean mi Zuru Una chulada de Zuru Y adelante va un Zuru zorrillo Ni chiste tiene el Zuru ese Lo voy a gastar Lo voy a gastar Para que lo vean Este es el más placoso De todos los Zuru No parece ni Zuru La nita La nita Como que es Zuru Porque como que Se lo hicieron como Laquito, ¿no? Sí Ay, no, que oscura